Los esfuerzos de Kate Middleton para que William y Harry tengan una reconciliación. La princesa de Gales se comunica a menudo con su cuñado Harry y lo alienta a que retom la relación de hermanos. 8. Kate Middleton tiene contacto regular con su cuñado, el príncipe Harry, y lo insta a que haga las paces con el príncipe William. Uno de los elementos de persuasión que utiliza es decirle cuánto lo sigue amando su hermano. 9. Una fuente consultada por Closer reveló la información que no deja de llamar la atención debido al mal momento que existe entre las familias y a que las versiones oficiales hablan de que ni Kate ni William quieren saber nada acerca de Harry. 10. Kate se ha esforzado en decirle a Harry. 11. ¿Cuánto lo ama a William aún? La princesa se comunica con el duque de Sussex con bastante frecuencia. 11. A veces solo para decirle hola o enviarle una foto de los niños, explica la fuente a la publicación, quien luego agregó, Kate es muy atenta y, a veces, envía mensajes de cumpleaños o felicitaciones después de un discurso o evento exitoso que él ha organizado. 12. La misma fuente revela que Kate cree que ya ha pasado el tiempo suficiente para que los hermanos se sienten y resuelvan sus diferencias cara a cara. Y hará todo lo posible para que esto sea posible pronto. 13. Kate y Harry eran muy cercanos antes de que el duque de Sussex se casara con Meghan Markle en 2018. De hecho, en el controvertido libro de Memorias Spare, Harry habla con mucho cariño de Kate, salvo en el capítulo sobre el lío por las damas de honor antes de la boda. 14. ¿Cuánto? 14. ¿Cuánto? Gracias por ver el video.